Hey mis amigos, bienvenidos, vamos a seguir en la terminación del cajón, así que quédense pendientes y vamos a empezar a trabajar. Bueno amigos, en este momento tenemos dos herramientas, he adquirido estos dos hormones, este es un mal delgado para hacerle la sangre más delgada y este es más suegro, más grueso para hacerle la sangre más gruesa. Así que estas herramientas son indispensables y necesarias para poder realizar el trabajo. La temática es muy fácil, irlo clavando e irlo moviendo y así poder ir. Los amigos lo que hacemos con el formón es ir sacando a poquito, ir descascarando la madera para lograr la profundidad ideal a la que tenemos que llevar el cajón, así que les vamos a ver cómo se está realizando. Y así nos va quedando, es como nos va quedando, así que tenemos que lograr esta profundidad. Muy fácil trabajar con esta herramienta, costa de un formón es como un cincel, especial con un filo acá, que puede uno rebanar cualquier tipo de madera. Ya tengo este para los delgados. Así, horizontal, para terminar con los pelitos y cubrir posteriormente. Así que, para ir arrancando este pedazo no podemos tirar de día capa abajo. Bien, como ves, esperando el paso, ya ha sido. El cubro va quedando, vamos, ahondándonos, ya sigamos terminando.